Estas son las mañanitas Si para ti Si claro para ti Es que hoy cumples años Cuantos Uno o dos A lo mejor son tres O cuatro A lo mejor son cinco, seis o siete machete Ocho pinocho Nueve Diez O veinte Treinta Cuarenta Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien No importa No importa los años que cumplas ¡Felicidades! Ahora sí Mis amiguitos Ya les voy A interpretar La canción Más exquisita Que ahorita van A escuchar Que la Pasen muy contentos En este día tan feliz Y que cumplan muchos años Yo se los desea Cepichín Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos Venimos todos con gusto Y placer A felicitarte El día El día en que tú naciste Nacieron Todas las flores El día en que tú Y en la Pila del bautismo Cantaron Los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día Nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! Quisiera hacer solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Y darte los buenos días Acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció!